Te detienes en un cruce de intersección. El semáforo acaba de cambiar a verde. ¿Puedes avanzar inmediatamente? A. Sí, pero cede el paso a cualquier vehículo o persona que aún esté en la intersección. B. Sí, otro tráfico o peatones deben cederte el paso. C. Sí, ahora tienes el derecho de paso. Respuesta. A. Sí, pero cede el paso a cualquier vehículo o persona que aún esté en la intersección. Hay un cruce de ferrocarril adelante y no puedes ver si vienen trenes hasta que estás casi listo para cruzar las vías. ¿A qué velocidad deberías conducir? A. 10 millas por hora. B. 15 millas por hora. C. 25 millas por hora. Respuesta. B. 15 millas por hora. Es ilegal para una persona de 21 años de edad o más conducir con una concentración de alcohol en la sangre, BAC de o más. A. Una décima, 0.10 de 1%. B. Ocho centésimas, 0.08 de 1%. C. Cinco centésimas, 0.05 de 1%. Respuesta. B. Ocho centésimas, 0.08 de 1%. ¿Cuándo debe colocarse a un niño de 3 años que pesa 45 libras en un asiento de seguridad? A. Solo cuando se conduce en la autopista. B. Solo si el niño está en el asiento delantero. C. Bajo todas las circunstancias. Respuesta. C. Bajo todas las circunstancias. Este letrero significa. A. El carril derecho termina adelante. B. No girar a la derecha. C. Camino lateral a la derecha. Respuesta. B. No girar a la derecha. ¿Hacia qué lado giras las ruedas delanteras para estacionarte cuesta arriba junto a un bordillo? A. Hacia la izquierda, alejándote del bordillo. B. Paralelo al bordillo. C. Hacia la derecha, hacia el bordillo. Respuesta. A. Hacia la izquierda, alejándote del bordillo. Conduces de noche y usas luces altas. Baja las luces cuando te acerques a menos de pies del coche adelante. A. 200. B. 300. C. 400. Respuesta. B. 300. Hay un cruce de ferrocarril adelante. Ves una señal mecánica advirtiéndote de un tren aproximándose. Debes. A. Reducir la velocidad antes de cruzar. B. Detenerte y luego proceder cuando sea seguro. C. Detenerte solo si ves venir un tren. Respuesta. B. Detenerte y luego proceder cuando sea seguro. Este letrero significa. A. Autopista dividida adelante. B. Menos carriles adelante. C. Cruce de camino intersecta la carretera principal. Respuesta. A. Autopista dividida adelante. Vendiste tu vehículo. Debes notificar dentro de cinco días. A. DMV. B. Tu compañía de seguros. C. Tu club de automóviles. Respuesta. A. DMV. ¿Cuál es el beneficio de mantener un colchón de espacio alrededor de tu vehículo? A. Si otro conductor comete un error. Tienes tiempo para reaccionar. B. Ninguno. Otros conductores solo se te adelantan. C. No tienes que preocuparte por el conductor a tu lado. Respuesta. A. Si otro conductor comete un error. Tienes tiempo para reaccionar. Puedes evitar derrapar en una superficie resbaladiza. A. Reduciendo la velocidad al acercarte a curvas e intersecciones. B. Cambiando a una marcha más baja después de comenzar a bajar una cuesta pronunciada. C. Siguiendo las huellas del vehículo que tienes delante. Respuesta. A. Reduciendo la velocidad al acercarte a curvas e intersecciones. La intersección tiene una señal de stop. ¿Dónde debes detenerte primero? A. Después del paso de peatones. B. Lo suficientemente lejos como para ver el tráfico cruzado. C. En el paso de peatones. Respuesta. C. En el paso de peatones. Deberías usar un carril de salida cuando. A. Quieras hacer un giro en U. B. Conductores más rápidos quieran pasarte. C. Quieras pasar a otro conductor. Respuesta. B. Conductores más rápidos quieran pasarte. Conduces en una autopista. De repente, se pincha un neumático y necesitas detenerte y pedir ayuda. ¿Dónde deberías detenerte? A. En el carril de la mano derecha. B. Fuera del pavimento. C. Donde tu auto sea visible desde 200 pies de frente. Respuesta. B. Fuera del pavimento. Conduces a 55 millas por hora en una carretera de dos carriles y quieres pasar el coche que tienes delante. Para pasar de forma segura, necesitas un espacio de en el tráfico contrario. A. Cinco segundos. B. Siete segundos. C. Tres segundos. Respuesta. C. Tres segundos. Acabas de chocar por detrás al coche que tienes delante. Probablemente estabas. A. Tejiendo entre el tráfico. B. Siguiendo demasiado de cerca. C. Mirando demasiado a menudo en tu espejo retrovisor. Respuesta. B. Siguiendo demasiado de cerca. Un catón que cruza en una esquina tiene el derecho de paso. A. Solo en intersecciones controladas. B. Tenga o no tenga marcado el paso de peatones. C. Solo cuando un paso de peatones está pintado en la calle. Respuesta. B. Tenga o no tenga marcado el paso de peatones. ¿Hacia qué lado deberías girar tus ruedas delanteras para estacionarte cuesta abajo? A. Hacia el bordillo. B. Lejos del bordillo. C. Paralelo al bordillo. Respuesta. A. Hacia el bordillo. Generalmente hablando, sabes que estás en el punto ciego de un camión si... A. Te mantienes cerca de la rueda delantera derecha del vehículo. B. No puedes ver al conductor del camión en los espejos laterales del vehículo. C. Sigues a no menos de seis pies de distancia. Respuesta. B. No puedes ver al conductor del camión en los espejos laterales del vehículo. Conduces en una calle de dos vías de la ciudad y ves vehículos de emergencia detrás de ti con luces intermitentes. ¿Qué deberías hacer? A. Conducir al borde izquierdo de la carretera y detenerte. B. Conducir al borde derecho de la carretera y detenerte. C. Mantenerte en tu carril, pero reducir la velocidad. Respuesta. B. Conducir al borde derecho de la carretera y detenerte. Este letrero significa... A. Dos carriles de tráfico viajando en tu dirección. B. El tráfico adelante viaja en ambas direcciones. C. Autopista dividida adelante. Respuesta. B. El tráfico adelante viaja en ambas direcciones. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera respecto a las motocicletas? A. Las motocicletas son pequeñas y pueden ser fácilmente vistas por los conductores. B. Las motocicletas no pueden compartir carriles. C. Se debe seguir a las motocicletas a una mayor distancia. Respuesta. C. Se debe seguir a las motocicletas a una mayor distancia. En un cruce de ferrocarril sin barreras ni controles, donde estás a menos de 100 pies del cruce y no puedes ver las vías 400 pies en ambas direcciones, el límite de velocidad es... A. 15 millas por hora. B. 25 millas por hora. C. 10 millas por hora. Respuesta. B. 25 millas por hora. El mejor consejo para conducir en la niebla es no hacerlo. Pero, si debes conducir en la niebla, deberías usar... A. Solo luces de niebla. B. Luces bajas. C. Luces altas. Respuesta. B. Luces bajas. El carril en medio de una calle de dos vías puede usarse para... A. Hacer giros a la derecha si no viene tráfico en dirección opuesta. B. Pasar a otros vehículos cuando no viene tráfico en dirección opuesta. C. Comenzar o terminar giros a la izquierda según lo permita el tráfico. Respuesta. C. Comenzar o terminar giros a la izquierda según lo permita el tráfico. ¿Es legal conducir con un recipiente abierto de alcohol en tu vehículo si... A. El recipiente está en un compartimento de guantes con llave. B. El recipiente está en el asiento trasero. C. El recipiente está en el maletero. Respuesta. C. El recipiente está en el maletero. Este letrero significa... A. Estacionamiento permitido solo para personas mayores. B. Estacionamiento permitido solo en caso de emergencia. C. Estacionamiento para una persona discapacitada que muestra una placa o tiene placas especiales. Respuesta. C. Estacionamiento para una persona discapacitada que muestra una placa o tiene placas especiales. Puedes cruzar una línea amarilla doble sólida para... A. Entrar a una entrada privada. B. Adelantar y pasar a otro vehículo. C. Hacer un giro en U, pero solo si un letrero lo indica. Respuesta. A. Entrar a una entrada privada. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre los camiones grandes? A. Los camiones no son tan maniobrables como los vehículos de pasajeros. B. No necesitan más espacio para girar. C. No necesitan más espacio para detenerse y arrancar. Respuesta. A. Los camiones no son tan maniobrables como los vehículos de pasajeros. Conducir bajo la influencia de cualquier droga que te haga conducir de manera insegura está permitido. A. Bajo ninguna circunstancia. B. Si es un medicamento de venta libre. C. Si está prescrito por un médico. Respuesta. A. Bajo ninguna circunstancia. Puedes conducir en un carril para vehículos compartidos y A. Es una emergencia. B. Tienes el número mínimo de pasajeros mostrado en el letrero. C. Tienes la intención de conducir al límite máximo de velocidad. Respuesta. B. Tienes el número mínimo de pasajeros mostrado en el letrero. ¿Quieres retroceder de un espacio de estacionamiento en ángulo? Siempre debes retroceder lentamente y A. Mirar en tu espejo retrovisor. B. Tener a alguien fuera del vehículo que te dirija. C. Mirar por encima de tu hombro derecho. Respuesta. C. Mirar por encima de tu hombro derecho. El manual recomienda varios consejos para ayudarte a mantenerte alerta en viajes largos. Uno de estos consejos es A. Si te sientes cansado, detente en el camino y descansa. B. Cambia de carriles frecuentemente. C. Use el carril rápido para evitar el tráfico. Respuesta. A. Si te sientes cansado, detente en el camino y descansa.